Entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, se presentaron ante la PGR 1,273 denuncias por torturas atribuibles a las Fuerzas Armadas. Golpes con arma de fuego, violación sexual, toques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico o con agua. Una ley que permita a los militares estar en las calles es continuar con la impunidad en miles de casos de tortura. Seguridad SINGER